Simplemente trasladarles la satisfacción del pueblo gallego, la satisfacción del gobierno de Galicia, por este evento que, como acaba de confirmar el secretario de la Organización Mundial de Turismo, se va a celebrar en Santiago el próximo septiembre de 2014. Es la primera vez que habrá un evento de peregrinaciones organizado por la ONU y es la primera vez en consecuencia que una ciudad es elegida para ser sede de un evento de estas características. Y por eso nuestro agradecimiento especial a, insisto, a la Organización Mundial del Turismo y a la Secretaría de Estado del Gobierno Central por elegir Galicia, por elegir Santiago, por elegir esta ciudad para este evento de una enorme trascendencia.